Hola a todos mis amigos, hoy en este weekend feriado quiero desearles a ustedes que la pasen muy bien. Yo quiero también que no olviden de suscribirse a todas aquellas personas que son nuevas a mi canal y de darme el like. Hoy les quiero hablar de esta maravilla planta que se llama la Diffenbachia. Miren ustedes los colores tan maravillosos que tienen en sus hojas. Hay, existen más de 30 diferentes variaciones. Miren esta otra. Yo quiero decirle que esta es una planta de interior y si usted la va a tener, trate de ponerla en la sombra. Nunca la ponga directamente a la luz solar porque sus bellas hojas se le van a quemar. Cuando usted, esta planta, le vaya a poner el sustrato, siempre trate de usar un sustrato universal que es con las perlitas y el sustrato que es para las macetas. Yo en esta ocasión la puse aquí en esta vasija para si yo la quiero poner como la entrada de mi casa o en la entrada de su apartamento. Si usted tiene un balcón, la puede poner en el balcón porque son plantas que no necesitan tanta luz y son bajas de sombra. Para donde hay mucha sombra. En esta ocasión, usted cuando le vaya a poner agua, trate de no ponerle mucha agua. Yo le puse unas piedritas adentro en la vasija porque a veces cuando uno las va a echarle el agua, si usted le echa mucha agua, cuando el agua se sale, usted no se da cuenta. Cosa de que si eso sucede, la piedra que yo le puse adentro la pueden subir a la planta para arriba para que esa planta, las raíces no se le vayan a podrir. Miren ustedes qué cosa más bella. Yo he leído que el nombre fue, que se lo pusieron de un doctor alemán y naturalista. Le pusieron el nombre de él, que el apellido es Diefenbachia. Por eso yo estaba diciendo, óyeme, este nombre es un nombre que no es muy común en las plantas. Es un nombre que suena un poco raro, pero es por eso. Entonces yo tenía esta otra aquí, como ustedes ven, la tenía directamente al sol. Se me puso un poco tristona. Miren ustedes que vean aquí cuántas plantas yo he obtenido de una sola planta. Miren esto, todas estas que están aquí son de la planta que yo tenía. Es muy fácil de propagar. Ahora mismo yo cogí y le corté a la planta el tallo. Después que le corté le puse un poco de canela aquí y le puse canela para abajo también para eliminar los hongos. Entonces yo diría que en un mes ya yo voy a tener raíces para hacer otra nueva planta de aquí, como de todas estas que tengo aquí. Traten siempre de mantener el sustrato húmedo. Y si usted quiere también para que no pierda la humedad, puede ponerle una bolsita plástica con una aquí, una liguita y un hoyito arriba para que la planta mantenga su humedad. Entonces también a veces estas plantas tienden a crecer mucho. Si usted no la quiere tener encima de, como digamos, de una superficie, esto lo venden en Walmart que trae sus rueditas. Usted la pone en el piso para que se le sea más fácil para moverla. Esto es una cosa que es muy, muy esencial y muy importante. Esta planta le gusta también que uno le rocee sus hojas para rociarlas, para que ellas se mantengan contentas. Claro está, esta es una planta de sombra, pero necesita mucha luz. Entre más luz usted le dé, más rápido la planta se va a desarrollar. Existen más, yo diría más de 30 variedades que tienen sus hojas, que son bellas, ok, por los colores que tienen sus hojas. También he oído decir que le llaman la planta de la lotería. Yo digo a lo mejor como tienen las hojas que parecen oro, o vamos a ver, quién sabe, si usted compra esta planta y se saca la lotería. Ya yo me la quisiera sacar también y somos millonarios, no vendría mal, ¿verdad? Como le dije antes, la pueden llevar para el interior de su casa. Son plantas que son buenas porque son de sombra, debido a su alta tolerancia que tienen a la sombra. Esta planta deben de tenerla en su casa porque según como cuando la primera vez que yo la vi, yo me enamoré de ella. Usted la tiene en su casa o en su apartamento y va a llamar la atención por los coloridos tan bellos que tienen. Yo diría que esta es una planta de la buena suerte, como le dije antes. Miren qué cosa más bella. Mira para ahí esas hojas que tienen, sus colores. Mira para ahí. Esta tiene otro color diferente. Son diferentes tonalidades que tienen. Muy linda, muy linda. Bueno, entonces yo quiero darle todas las gracias por su soporte, por suscribirse a mi canal, por darme el like, por hacer mis sueños posibles. De yo poderle hablarles a ustedes de mis conocimientos. Espero que me sigan y que sigan viendo todos los videos míos, ¿ok? Será hasta el próximo, que viene muy pronto.